¡Suscríbete al canal! ¡Panamá! El país tiene 4.2 millones de habitantes y sobre 441 mil viven en la capital que se llama Ciudad de Panamá. La mayoría de los habitantes viven en Cerce del canal de Panamá. La lengua oficial de Panamá es español y es la lengua más grande. La lengua oficial de Panamá. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Sí, sí. ¡Hola, hola! Me llamo Indiana Jones. Vamos a hablar de naturaleza en Panamá. La área de tierra de Panamá está aproximadamente 77 mil. Si encontramos los mismos, 1.43% es agua y 44% es bosco. La montaña es más alta del país. Es barro. Tiene que entrar a la parte del oeste de Panamá. Y la montaña es 3.475 metros. En la costa del mar Caribe hay una suma de montaña. Panamá tiene 15 parques nacionales y la parque de más grande es Darien, que es 5.970 cuadrados. El clima de Panamá es tropical. Obedo y solo cerca la costa de mar Pacífica. Estas son zonas tierras secas. El tiempo seco en el país es entre enero y abril. Pero y después el tiempo seco abrá en sléptos escocados. El clima de Panamá es tropical. El clima de Panamá es tropical. Obedo y solo cerca la costa de mar Pacífica. Estas son zonas de tierras secas. El tiempo seco en el país está entre enero y abril. Pero y después el tiempo seco habrá una temporada de llevas que dura entre mayo y dezembro. Ahí llevas entre mil quinientos y tres mil quinientos. Ahora vamos a hablar sobre los animales en Panamá. Hay doscientos diez pájaros diferentes. Y muchas especies de aves. Hay casi nuevecientos diferentes especies. Que el país es un parajo para observadores. Hay ambos como un pájaros de colibri y omegueros. Y más pájaros, usual de cocodrilo en el café. También hay un gran número de murciélagos. La mitad de todos los trescientos diez mafientos es murciélagos. De paso, es mucho calor en Panamá. De paso, es mucho calor en Panamá. Tengo que tener agua. Hablando de agua. Soy... Fernando. Canal Panamá. Canal Panamá es un maritimo canal. Está intraatlántico y océano pacífico. A través de Istmo de Panamá. Desde Cristóbal, el norte de Panamá. Para Balboa, el surte de Panamá. El canal es cincuenta y ocho kilómetros alto. Y uno de los mucho más traficantes canales. Mil novecientos tres América consiguió para construir una zona del canal. Y el construcción lideró de Kiebe Gotthals en mil novecientos seis. El construcción clara y abierta en mil novecientos catorce. Pero deconstruido en mil novecientos setenta y cuatro. Panamá consiguió responsabilidad, quedó pero no tuvo el canal. Un conmoción, quedó el canal para dos millones. Ahí Panamá tuvo el canal. Tenemos un historiando de Panamá City. Hola Bernal. 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 Hola Bernal. ¿Tiene que estar aquí? El país es una colonia española. Hasta mil ochocientos cientos. Veintuuno. El país es revisado por Omar Torrijos de mil novecientos setenta y ocho. Coma el dictató del país y firma un contrato. Cancelamos el envío debido a problemas técnicos. ¿Qué habla el canal de Panamá? Acumilaria. Panamá más reciente mil novecientos. Noventa y nueve. Después de Manuel Noruega tomó el poder entre mil novecientos och centa y tres y mil novecientos och centa y nueve. El tomó podré a través. En chúper call Omar Torrijos. El era parte de debajo el tráfico en Colombia. Sefto. Hoy presidente de Panamá se llama Lavrieto Cortizo fue elegido en dos mil diecinueve. El presidente de Panamá tiene mucho poder pero los habitantes tiene mucho libertad. Estoy fin. Alved. Alved. Gracias, Bernal. Gracias. Ahora vamos a hablar los económicos en Panamá. Bienvenida. Hombre. Sí. Sí. Gracias. Las finanzas en Panamá es muy bien. Bien. Tenemos mucho dinero de Canal de Panamá. El Banco Internacional y de Servicios. La finanza es muy fuerte y es creciente. Gracias. Gracias. Gracias por mirar. Esta ha sido el programa de la noche de KEP. Buenas noches. Parece. Noo. Sí. ¡Gracias!